La Banda Deportiva Una en la tarde, treinta y seis minutos, Charle Bermúdez con invitado del Deportivo Cali Tenemos del rojo al vero, tenemos invitado al profesor Hernán Torres Olivero Director técnico del Deportivo Cali Buenas tardes, profesor Hernán, y bienvenido a la Banda Deportiva Bueno, muy buenas tardes, salvo a empezar a todos los oyentes y a todos los de la Banda Deportiva Correcto, profesor Viene usted al Deportivo Cali, ha comenzado el segundo semestre del cuadro azucarero Con resultado, yo digo, un rendimiento regular tirando a mal, profe, en el cuadro azucarero Aceptable, diría yo Sí, sí, un rendimiento regular ¿Cómo lo catálogo usted actualmente, profe, esos partidos que ha jugado en el Cali? El rendimiento actual que usted tiene en el cuadro azucarero Charle, lo que usted dice, regular tirando a mal Cinco partidos, partidos tres, pero es que este es un proceso que empezó hace dos meses Cuando yo llegué, yo cumplí dos meses el 11 de agosto Profe, ¿qué conclusión ha sacado? Usted encontró un grupo ya hecho, ha traído a otros jugadores ¿Qué conclusión ha sacado, profe, de este grupo? ¿Por qué el rendimiento no es el esperado? No, el grupo está trabajando, como le dije No me voy a terminar la respuesta, vio El grupo está trabajando, es un proceso que empezó hace dos meses con nosotros Y estamos trabajando y el equipo ha evolucionado Es una nómina importante, una nómina que está trabajando Que está dispuesta, que tiene ganas Que esperemos que lo resultó, yo creo que se está trabajando duro, ¿no? En el tema del delantero, profesor, ¿qué podemos conocer? ¿Lo siguen buscando, no? Ese delantero que acompañe también a Freddy O que le dé una alternativa a Freddy Montero, ¿no? Sí, desde el inicio se ha tratado de conseguirse delantero Se han buscado muchas alternativas Fui testigo de los esfuerzos que ha sido el presidente De la ONU directiva, del comité ejecutivo En su gerente deportivo En buscar una alternativa importante para el equipo Pero no se ha podido concretar ni consolidar Esperemos que ahora Las inscripciones podamos conseguir y podamos lograr Tiene la persona que nos acompaña a Montero Que Montero está solo con punta, ¿no? Está con Búfalo, que es el sub-20 Que está ahí haciendo la posición también con Montero Eh, profe, ¿significa esto que es delantero sí o sí? ¿O por ahí si hay un extremo que le ofrezcan Que le seduzca, lo acepta? Bueno, no, antes estamos buscando un delantero En Cali no está saliendo puertas A jugarles que sean buenos Y que vengan de pronto a ayudar y a dar la mano Para el objetivo que nos hemos puesto El objetivo no Queremos hacer caso omiso a un buen jugador Ese presidente y que tenga la transcendencia Antenarquio de los Eh, profe, usted pidió arquero Se lo trajeron en el arquero uruguayo A Gastón Guruseaga Eh, ¿por qué pidió arquero Viendo que el Deportivo Cali Tenía un muchacho que venía rindiendo Era el mejor del equipo Para hablarlo Antes de que llegara Montero ¿Por qué pidió arquero, profe? Porque era un solo arquero Como usted dice Necesitamos dos arqueros Para lo que vamos a enfrentar Y lo que vamos a encarar Era un solo arquero Que era Rodríguez Y está con nosotros Y está trabajando muy duro Y está compitiendo Por el puesto con Guruseaga Así que eso es competencia Por lo que va a estar otro arquero Del nivel de Rodríguez Profe Ahí, ahí Sí, ahí Continúe, profe, continúe Ya, le contesté Que se necesita otro arquero Porque necesitamos otro arquero Que compita con Rodríguez También lo estaba Rodríguez Y los muchachos jóvenes De su 20 Entonces, yo pienso Por lo que se está jugando En el campo Y necesitamos Arqueros como Rodríguez Y otros que compiten Y que luchen en el puesto Profe, ¿cómo está Desde la parte psicológica Alejandro Rodríguez? Causó mucho impacto Una imagen en él En el banco De un compromiso Creo que fue frente a Medellín Bueno, un partido En el que está en el banco Y evidentemente Pues cualquier jugador Cualquier elemento Que no esté disputando el partido Pues se va a sentir Incómodo No va a estar bien Por no jugar Pero en el caso De Alejandro Rodríguez ¿Cómo está, profe? Pero va muy bien Está trabajando muy bien Está trabajando duro Y muy bien Y bueno A ninguno le gusta Ser suplente Y todo el mundo Quiere jugar Eso es Eso es importante Y eso lo ayuda A competir más A él Y a todos los del plantel Que todos nos estén jugando A competir Y cuando llega aquí Dice que el que andó Era bien Se queda en el puesto Que cada cual Defende su puesto De la medida que rindiera Eso es lo que hemos tratado De hacer Lo que tratamos de hacer Con todo el plantel Con todos los jugadores Profe Usted fue portero Y conoce muy bien Este puesto Usted En otras ocasiones Ha estado Ha rotado arqueros En Tolima De pronto en América Lo logró hacer ¿Qué piensa hacer? ¿Darle dos partidos Al uno O dos partidos Al otro O que se juegue En el puesto Cada que salen Y usted le da la oportunidad? Hay jugadores Profesor Que han venido Aumentando el nivel En lo individual Hemos visto mejoría En el caso de Andrés Andrada Del rifle Que había sido muy criticado Javier Reina También comprometido En la búsqueda De los partidos ¿Es positivo Que vayan aumentando Ese nivel Pensando en que El colectivo También se fortalezca Y puedan llegar A esa victoria? Claro Porque es que Si no rinde El aspecto individual El colectivo Tampoco por ende Va a rendir Va a subir su nivel Y estamos Que cada uno Sube a su segundo equipo Para que el nivel Colectivo sea óptimo Y como trabajo en equipo Se perdió Lo que queremos Perdiar Lo que hemos pasado Esperemos que Todo el mundo Sube a nivel No solamente a Andrada Y a todos Tantel Lo que trabajamos Estaba comprometido Para subir Su video Fútbolístico Y ayudar Hacia al grupo humano A la institución Que estamos Trabajando intensamente Para hacer el objetivo Claro que tenemos Y todos sabemos cuál es Profe El primer tiempo Frente a Medellín Quizás lo más Interesante que ha hecho El Deportivo Cali Desde que usted llegó ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué varió tanto El equipo Después frente a Boyacachico En condición de visita? ¿Y qué siente usted Que no pueda consolidar Una idea futbolística Y que se le dibuje El equipo En una semana? La idea futbolística Siempre ha estado Yo pienso que Todos los partidos Son una historia nueva Todos los partidos No pueden ser iguales Ni los rivales Son iguales Así que Con Chico Fue otra Otra Situación Me parece que El grupo Corrió Trabajó Tuvo actitud Tuvo orden Tuvo fútbol Ustedes Digo que Chico No nos llegó Facilito al arco Solamente la Plata de media distancia Que fue un gol De otro partido Porque hasta el momento Estaba Cali Haciendo las cosas bien Ha tenido las posibilidades Más claras de gol El Cali Que Chico Porque por si Cali tuvo mejores Posibilidades de gol Que Chico No la concretamos Nos equivocamos En el espacio final Pero yo no puedo olvidarme Del trabajo que tiene El equipo Yo pienso que vamos De menos a más Vamos que es en el nivel Futbolístico Y los resultados Tienen que llegar Pues se está trabajando duro Profe Hernán Vemos un Cali Que pues tiene Ese Ese espanto Para llamarlo de alguna manera Eso firma Del tema del descenso Y lo hemos hablado Desde el año pasado Y este año Y cuando usted llega En el segundo semestre Que ese piano Hay algo Esa presión Que siente el jugador En el Deportivo Cali Está pensando mucho ¿Usted cómo ha captado Ese momento del jugador Esa parte anímica Que se ve que el jugador De Cali sale a la cancha A jugar con cierta presión Que no los hace rendir Como tienen que rendir? Es que Si hay presión Lógico Hay presión Y si le dice Que la impresión Que no nos afecta Pues es mentiroso Pero es que lo tenemos Que manejar nosotros Tenemos jugadores De jerarquía Jugadores grandes Juanca ha estado En instancias complejas Y difíciles Jugadores que han sido campeones La mayor parte del grupo Ha sido campeón Hasta momentos definitivos Del fútbol Así que Todo eso necesitamos Ahorita vivirlo Y ponerlo Y exponerlo para el grupo Para poder salir De la situación Que estamos viviendo Si, técnicos anteriores Que pasaron por el Cali Profesor Hernán Hablaron de que No se tocaba El tema del descenso Que hablaban de Clasificar Y pues por consiguiente Se iban a alejar De ese tema Usted habla de eso Con nombre propio Con el equipo El tema del descenso No, yo no me gusta Tocar el descenso Porque yo pienso Otra cosa Yo pienso es Estar En la tabla De los que van De primeros En las clasificaciones Pienso estar Metido entre los Cuarangulares En mi meta Y es Lo que me quita el sueño Estar dentro De los primeros Entre los cuarangulares Y yo pienso Que si usted está En los cuarangulares Y confirma Si usted está En los cuarangulares Pues lógicamente Se va a alejar De esa situación Que es el descenso Profesor Hace un instante Hablamos con César Torres Recién salido Del Deportivo Cali Hernández César Hernández César Hernández Recién salido De la cantera Del Deportivo Cali Y nos manifestó Que había tenido Un diálogo Con usted En torno A Haider Moreno Hace poco día No sé cuándo Hace poco Tuvo ese diálogo Con usted Vamos a ver a Moreno Entendiendo que Deportivo Cali Hoy solo tiene A Freddy Montero Es la posibilidad Para ver al canterano Si hay que estar El estar trabajando allí Es el otro El menor que tenemos Sus 20 Con Montero Por eso lo tenemos allí Es el que está No lo tenemos Y más Si se llega a traer Otro delantero Pues irá a alternar Con ellos dos Pero si no Se quedará él Con Montero Es un jugador Joven De muchas ganas De mucha movilidad Dinámico Potente Así de que En la medida que Se presentan las posibilidades Y él siga trabajando Como está trabajando Va a consolidarse ¿No? ¿Qué está pensando Profe para el martes Para enfrentar a Santa Fe? No Muchas cosas Estamos tratando de Muchas cosas Hay que pensar Uy María No está fácil No es fácil No es fácil Y bueno Y nadie nos dijo Que va a ser fácil La situación ¿No? Sabíamos a lo que Nos enfrentamos Y estamos trabajando Para poder salir adelante Y yo pienso Estoy convencido Que es un grupo humano Comprometido Que hay trabajo Y en la medida Que se trabaja Y se convenza De que somos capaces Se va a conseguir El objetivo ¿No? Profe Trae usted A los jugadores uruguayos Y cuando ya hablan Pues todos Que se puede escribir jugadores Solucionan el problema Que tiene el cálico nacional Usted una vez ingresa A los dos charruas A los dos uruguayos O sea Se ve que usted quería Mirarlos Y meterlos rapidito Profe No va al papaya Yo no traje los uruguayos Yo no soy empresario Papá Primero que todo Listo Yo he pedido Jugadores Pero como tengo Pedido un arquero Pedido un central Pedido un delantero ¿Cierto? Que han llegado No ha llegado el delantero Nacionales O internacionales Nacionales No se pudo conseguir El arquero Ni el central Entonces se tuvo que recurrir El comité ejecutivo Buscar En el exterior Se coincidieron Dos personas Que llegaban Y se acomodaban El presupuesto del club Y en base a eso Pues si tratamos Los mismos Si tiene que poder jugar Si eso no es Entonces Como ha sido Para ver si es bueno No vuelve el extranjero Hay que poner a jugar Si rinde Y si no rinde Pues tendrá que sentarse ¿No? ¿Y hasta el momento Lo dejan satisfecho? Rea y Guigurusiaga Están cumpliendo Están cumpliendo Queremos Que siga desarrollándose Ellos están bien llegados Esperemos que sigan Dejando su capacidad Pero han cumplido Hasta el momento Y esperemos mucho más Y esperamos mucho más de ellos Yo tengo una pregunta Al final Profe Usted ha hablado Con el presidente Humberto Arias En torno al delantero Que quiere ¿Hay alguien cercano? ¿Hay un hombre Que digamos Lo seduzca? ¿O eso está quieto? No, no Hay muchos nombres Si se está hablando Se han hablado Muchos delanteros Antes de que cerran Descripciones Hay uno con un presupuesto Inmensamente altísimo Altísimo Es que era imposible El presidente Hizo los máximos esfuerzos Como es que El señor Venezolano Erick Ramírez Que queríamos que viniera El presidente Se puede hacer una posición Que si no se puede Y el hombre no lo aceptó Entonces ahí sí No podemos hacer nada Pero siempre se ha tratado De buscar Que el comité De corte El presidente De buscar Es ese delantero Se está buscando Se está mirando Hay infinidad De nombres Que nos han mandado A los celulares De ellos Al celular mío Pero Estamos analizando Porque es que No nos podemos equivocar ¿No? ¿Habrá alguien libre Bueno? Sí Cuando esté Por eso Eso es lo que estamos mirando Que es libre Y que no tenga equipo Entonces Eso es lo que hay que mirar Y lo que tenemos que evaluar Profe Esa crisis institucional Que vive el Cali ¿No está afectando La parte de fútbol La parte de ustedes Porque se dice Que el Cali debe Que lo otro Por aquí Por allá Que son cosas Extrafutbolísticas ¿Está afectando La mente Del equipo profesional? Yo me encargo De lo deportivo Charles Y lo que puedo decir Es que estamos al día No han cumplido al día Que ningún jugador Del Cali Ni cuerpo técnico Le den un peso Se lo puedo decir Entonces El club El club Se ha comprometido A pagarnos Y hasta el momento No nos debe Ni un peso Están al día Con nuestros Compromisos económicos ¿No? Entonces yo No sé Yo le puedo hablar De la parte deportiva Bueno Correcto profesor Bueno Agradecerle Hernán Y que se den los resultados Que lo que viene Sea más positivo Para el Deportivo Cali Que logre usted Clasificar el equipo A alejarlo De ese tema Del descenso Y que todo sea positivo De cara en un futuro En el desarrollo De la banda deportiva Que siempre Hernán Cuando usted estuvo En el América Y que era en el Deportivo Cali Deseamos lo mejor Para los equipos De la comarca Vallecaucana Sí Yo sé que sí Yo sé que Y estamos trabajando Se los digo Estamos trabajando No estamos con los pasos cruzados Estamos trabajando Porque Eso tiene que cambiar Para bien ¿No? Bueno Profe Torres Muy formal Y estaremos En próxima Estaremos atentos Profe Listo Charles Saludos a todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video